En este fin de semana estuvimos muy impactados, no sé si a ti te pasó igual, cuando vemos estos videos que sube Paula Levy, hija de Mariana Levy, y que revela, pues, que está como Renata Flores. En la calle, bueno, no, está con una tía. Pero en sí no tiene dónde vivir. ¿Qué pasaría? Que no tiene dónde vivir que porque Talina Fernández la corrió. O sea, según dice Paula, ella fue corrida de la casa de su abuela, ¿no? De su abuela materna. Aquí hay varias preguntas, también varias lecturas del video, porque yo creo que, aun cuando la historia pueda sonar muy dramática y muy fea, o sea, a lo que voy es. Si tú lo ves así, dices, ay, no, qué malvada es Talina, y pobrecita muchacha. Pero en realidad, se ve que no es una perén dulce. Se ve que es brava. Se ve que es de carácter, ¿no? Que no debe ser fácil el trato, por la edad y por el carácter. Y, pues, no sabemos, porque se ha hablado hasta de posibles sustancias que esté consumiendo. Es que le ofrecieron una ahí y dijo, ay, ojalá tuviera una para dormir a gusto. Ajá. Entonces, eso te deja ver. Para que es legal en algunos lugares. Y luego decía que le postearan como locos a Ana Bárbara, ¿no? O sea, quería que le invadieran a Ana Bárbara a sus redes sociales, que la invitara a vivir con ella, ¿no? Este, y, bueno, ella es hija del Pirro. El Pirro no vive en CDMX, ¿no? El Pirro vive en Cancún, hasta donde yo tengo entendido. Allá se fue a vivir con Ana Bárbara y luego él ya se quedó allá. Ana Bárbara se regresó, se fue a Los Ángeles y él se quedó ahí. ¿Qué más podemos decir? A ver, Talina Fernández nunca me ha parecido una abuela cruel. Al contrario. Pero evidentemente, pues, es una señora de casi 80 años que no debe ser fácil lidiar con un adolescente, ¿no? Al final de cuentas. O sea, no debe ser sencillo porque son generaciones completamente distintas. Estamos hablando que alguien tiene 80 años y otro tiene 18 o 17. ¿Cuántos tiene? 18. Entonces, imagínate la diferencia generacional. Para ponerte de acuerdo, debe ser difícil. Y creo, o sea, sin temor a equivocarme, creo que aquí hay obviamente una falta de comunicación. Pero también, ¿qué pasa con su relación con su papá? Porque sí, su mamá no vive, ¿no? Que es Mariana Levy. Pero, ¿qué pasa con el pirro? El papá, ¿no? Y está complicado cuando dices tú, no tengo dónde vivir porque nadie me quiere. Eso fue lo que dijo. Qué difícil. Estaba como entre, pues, como entre medio broma, medio sarcástica, medio chistosona la muchacha, ¿no? Pero lo que decía eran unas cosas bien bárbaras, que no tenía dónde vivir, que no tenía este, que, pues, apoyo de los papás, por lo visto, ni de Talina Fernández, que la corrió de su casa, ¿qué haría? Y también lo de la marihuana también estaba como un poco fuerte, ¿no? Para una chava de su edad, pues, como que no. No vemos, bueno, es complicado a esa edad tener madurez, pero no vemos a alguien maduro, vemos a alguien, sí, en problemas. Que no está en la escuela, ¿no? También no está en la escuela. Y como que siento que estos videos, ella sabe que pueden ejercer públicamente una presión hacia los personajes Talina, hacia el pirro, pues, o a la misma la Bárbara, a quien siento que la está comprometiendo de alguna manera. Porque al decir que me lleve a vivir con ella, a ver, primero, tú no eres estadounidense, no te puede llevar a vivir y no más, porque sí, está en María, Ana Bárbara vive en Estados Unidos, ¿no? O sea, desde ahí, Ana Bárbara no puede cometer un acto ilegal, estamos de acuerdo. O sea, porque no se puede llevar a una... Pero en algún momento vivieron con ella, ¿no? Sí, cuando vivían en México. Ah, cuando vivían en México. Cuando estaba casada con el pirro. Pero entonces, a la Bárbara no es como de me voy a llevar a esta muchacha a los Estados Unidos, no. Y luego después, cuando se separó del pirro, ¿ellos se quedaron con el pirro o con Talina? Hasta donde sé, con el pirro. Con el pirro. Y luego, ¿por qué dice que Talina la corrió de la casa? Hay otro, ¿no? Hay otro niño. Según yo, hay otro niño. Que tenía nada de edad cuando muere Mariana, ¿no? Dice Silvia que se parece mucho a Mariana Levy, igualita. En el video, cuando no trae maquillaje, hace cuenta que, no sé, le da un aire bien cañón a Mariana Levy. Y con la hermana, ¿cómo se llevará? Con María. ¿Y ella con quién vive? ¿Sola? María ya vivía con el novio, ¿no? Ah, bueno. ¿Te acuerdas que había sido la discordia porque María exigió el fideicomiso? Ya. ¿Te acuerdas? Que su tío aparentemente se estaba queriendo quedar con una parte. Es lo que publicaron una vez en una revista. La familia de Talina lo niega, pero era lo que al parecer reclamaba la otra hija de Mariana. Qué complicado. Yo se los digo porque yo lo he vivido. Al final de cuentas, mi hermana tenía 12 años cuando muere mi mamá. Y es muy difícil. Sí, es muy difícil. Para mí ha sido un reto, y tú lo sabes, Jesús, pues educar y darle bases a mi hermana. Porque no tenemos ni papá, no tenemos ni la mamá. Y es difícil. No es sencillo. No es sencillo. Yo en la vida me hubiera imaginado, si alguien me hubiera dicho a los 18, en 6 años te va a tocar hacerte responsable de un adolescente. Y luego, o sea, es muy complicado. O sea, la comunicación es un reto constante, ¿no? Hoy mi hermana tiene 24 y sigue siendo una cuestión complicada. Que no tengas estas herramientas de acudir a papá o mamá, ¿no? Es difícil. Dice Lina Martínez que Ana Bárbara ya subió un video en su página donde le dice a su hijo, a ver, mijito, si vas a vivir aquí vas a hacer cosas para ayudar en la casa. A lo mejor también ese es el problema, ¿no? Que no le gusta hacer mucho. Sí, porque además Ana Bárbara con sus hijos es una mujer muy metódica, por lo visto. Porque, o sea, de tienen que estudiar aquí, ta, 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 dicen que es como, o sea, que cuando tenía todos los chamacos, porque te acuerdas que tenía a la que, al que era de ella nada más, y luego a los que con el pirro y a los del pirro, de Mariana, y a todos los educaban a Bárbara, y entonces decían que Ana Bárbara era verdaderamente una madre ejemplar, y lo ha dicho Talina, ¿no? O sea, era de, pero si este va al karate, pero aquella va a la música, pero una mujer muy organizada. Mira, aquí nos están diciendo Cristina Muret que el niño, ya no es un niño, que se llama José Emilio y que vive con Ana Bárbara. ¿Qué? Sí, es un niño joven y vivía con su papá, creo que ya se fue con Ana Bárbara, dice, socorro. Ah, Karen, pues, ¿por qué todos le oyen al pirro? O sea, ¿qué tiene el pirro que no lo, que no lo, sus hijos no pueden estar con él, ¿no? Ok, María no es hija de Ariel López Padilla, pregunta Adriana Galindo. A ver, es que aquí, no, no se confundan, dijimos, María, la otra es de Ariel López Padilla, Esa es. La más grande. Esa es Paula, de la que estamos hablando es de Paula. Paula es la que tiene 18 años, la del video. Exacto, la que estamos hablando que no tiene dónde vivir es Paula. María es la de Ariel López Padilla. Ahí está. Y se supone que ahorita se lleva bien con el papá, ¿no? Ya está. Dicen, Ana Bárbara se llevó al hermano de Paula. O sea, pero, ¿qué cosa? María sí es hija de Ariel López Padilla, efectivamente. El niño está con Ana Bárbara, de hecho, mandó a sus seguidores a Instagram, ya que el niño tenía apenas unos días con Ana, y a ella no la invitaron. Tiene menos de una semana con Ana. Mira, ah, pues por eso no me lo sé. Ah, pues es que Ana Bárbara estuvo en Cancún, ¿verdad? Recientemente, en las últimas semanas, Ana Bárbara estuvo en Cancún, y yo vi una imagen de que cantó, no sé si saben esta anécdota, de que había una boda por ahí en Cancún, y estaba la canción de Bandido, entre la música del baico, los novios y todo, y Ana la escucha, Ana Bárbara, y se baja ya la boda, y ella agarra el micrófono y les canta a los novios. Fue una sorpresa. Entonces, yo supongo, por lo que ustedes me están comentando, que en esta visita a Cancún, Ana Bárbara se lleva al otro hijo del Pirro y Mariana. ¡Guau! Eso es todo. O sea, Ana Bárbara, tanto que la criticaron y la opinión pública la destruía en su momento, miren cómo pasan los años y nos comprueban lo gran persona que es, ¿no? Dice aquí, Ana Bárbara debe tener cuidado, una chica con problemas puede afectar la tranquilidad y el ambiente de sus hijos. En eso tiene razón también. O sea, yo me acuerdo haber conocido matrimonios donde estaban que si los míos, que si los tuyos y los nuestros, y es complicado y si de alguna manera el que haya por ahí uno de ellos con problemas emocionales afecta a los demás. O sea, es decir, pues los ejemplos, ¿no? De alguna manera. Que ya el Pirro vive en Morelos, dicen aquí. Sí, hasta la misma Talina la ha reconocido Ana Bárbara, que es una maravillosa persona, dice Daniel Esteban. Pues efectivamente, ¿no? O sea, de verdad es impresionante como Ana Bárbara, seguramente ustedes recuerdan esa etapa donde decían, Uy, no, seguramente ya conocía al Pirro, era la otra, y entonces qué mala mujer, qué mala persona. Pasaron los años y resulta que todos los hijos de Mariana Levy prácticamente están queriendo vivir o viven con Ana Bárbara y le dicen mamá y la adoran con todo su corazón y la madre de Mariana Levy, Catalina Fernández, adora a Ana Bárbara. ¡Gracias!